Vamos a presentar y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Nando, el Merandrés Lozano con la canción Sirena Encantada de Miguel Morales Y un saludito para mis primitas Milena, Chelita y Nayerli Con mucho cariño Y para mi amigazo, con cariño, Andrés Restrepo, apoyando el talento Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar mis sufrimientos En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda Este amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más tierno que nace del alma De tu vida me diste lo más puro y hermoso Un angelito del cielo me mima, me ama Una sirena encantada me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura con una palabra Su vida, como pura arte de magia Su vida, como pura arte de magia Me lleva hasta el cielo Su vida, es mi vida Su alma, es mi alma Su vida, es mi vida Su alma, es mi alma Y para toda la gente bonita Que me están viendo en esta transmisión en vivo Le agradezco de corazón a todos ustedes Que me den, me importa Dios me los bendiga La letra Comprendí que eres mi ángel guardián Al conocerte Tus encantos me hicieron soñar Cuando sufrías Ahora siento que te quiero más Cambio a mi suerte Todo el tiempo serás especial Para mi vida Y te prometo Adorarte hasta el fin de mis días Si me diste Si me diste El afecto que tanto esperabas A tu lado Todo se convierte en armonía Tu borraste El pasado que me lastimaba Un angelito del cielo Me mima Me mima Me ama Una estrenia encantada Me brinda Sus besos Todo lo vuelve ternura Con una palabra Su vida Como por arte de magia Me lleva hasta el cielo Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Muchas gracias Bueno, feliz